En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Sujetos desconocidos valieron la madrugada de este miércoles la presidencia municipal de Cojumatlán de Régules, Michoacán. Según versiones extraoficiales, varios sujetos armados dispararon contra la fachada de la alcaldía durante varios minutos y enseguida huyeron sin dejar rastro de su paradero. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, dijo que al igual que en otros casos de violencia que se han registrado en Michoacán, tras el ataque de hoy, las escuelas de Cojumatlán suspendieron clases para no correr riesgos en el aula. Han suspendido clases en Buenavista, han suspendido clases en Gabriel Zamora, precisamente por una cuestión de seguridad, pero no son permanentes, es decir, van tomando la decisión conforme van requiriendo o van midiendo las circunstancias. Destacó que directivos y docentes de las escuelas del Estado han recibido una instrucción de alerta para suspender labores y ausentarse el tiempo necesario de las aulas para no poner en riesgo a los estudiantes. Hay una alerta general o una indicación general para que cuando esas cosas acontezcan, los directivos, conforme a las circunstancias que están aconteciendo en cada lugar, determinen si hay o no clase en ese lugar. Suprayó que la capacitación para enfrentar hechos violentos solo se ha brindado a profesores, ya que de hacerlo con los niños se irá tanto como aceptar una situación que es anormal. No podemos estar preparándonos para regularizar o hacer una circunstancia normal lo que es anormal. Los municipios que han suspendido clases tras hechos relacionados con el crimen organizado son Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán, Gabriel Zamora y Tancítaro. Este último tras una agresión a la Dirección de Seguridad Pública el pasado 12 de abril, hecho similar al de Cojumatlán de Régules. Para Quasar TV, Sandra Saenz.